Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con las guías de cómo hacer la eternidad de dolor las misiones de Karina. Ok, como ustedes saben son seis misiones que vamos a hacer, pero antes de entrar detalle a detalle con cada una de ellas, cada tag, cada misión, cada objetivo del volumen 3 de Karina. Vamos a iniciar con la primera parte que es muy pero muy importante, como ustedes ya sabrán chavos nosotros ya lo completamos al 100% el primer día y obviamente como es el primer día que lo hicimos cometimos muchísimos errores. Uno de ellos muy importantes que se los voy a decir y se los voy a aclarar es haber explorado la parte izquierda. De una vez se los digo y se los reitero no se enfoquen mucho si lo que ustedes quieren hacer es cumplir los objetivos de Karina no se enfoquen en hacer la parte izquierda por ahora. Ok, lo vamos a hacer pero no va a ser necesario cumplir ningún objetivo de Karina. Esto es para que pues ustedes terminen gastando menos en todo su exploración de los objetivos de Karina. Y ahora sí comencemos chavos. Primero como ustedes saben para todos los caminos exclusivamente todos los desafíos de Karina los seis van a necesitar a Hércules. Aunque sea de seis perdón aunque sea de cinco estrellas entre más estrellas lo tengan mucho mejor. Ok, ¿por qué? Porque Hércules prácticamente se puede bajar a la primera a todos estos cuatro luchadores que ustedes pueden ver aquí en la pantalla desde Dormammu hasta Overseer y vamos a entrar un poco a detalle de cómo vencerlos. Ok, como primer luchador tenemos a Dormammu chavos. Dormammu es un luchador que se les puede complicar sobre todo porque tienes desventaja de clase y Dormammu se identifica de imponerte de generaciones cuando expiran tus ventajas. Entonces lo que te puedes beneficiar del nodo es el de placebo. Recuerden que cada que tú golpeas al Dormammu va a haber un 40% de probabilidad de que consigas ventajas de placebo. Muchos de ustedes recordarán este Dormammu porque pues todos los luchadores que se encuentran dentro de la eternidad de dolor ya están, bueno ya han sido derrotados por nosotros con anterioridad en todo este tiempo, en todo este año que pasó. Entonces ya lo hemos derrotado. Bueno, la estrategia básicamente es golpear al Dormammu, tratar de que cuando tú tienes demasiado poder contra él a partir de una barra, dos barras de poder, derribarlo. ¿Para qué? Para que así le puedas transferir la degeneración que él te pone cuando expiran ventajas tuyas. Entonces esa degeneración te hace bastante daño y si tú se la transfieres le va a hacer bastante daño también a él, 4,000, 5,000 de daño por turno. Entonces con eso se pueden beneficiar para hacerle un poquito más de daño. Obviamente hacer especial 1, especial 2 con Hércules, conseguir bastantes ventajas y créanme que les va a dar tiempo de poder bajarse al Dormammu. Eso sí, van a terminar con 1% de vida o si tienen suerte un 30, 40% de vida, pero eso ya va a depender de su habilidad de ustedes. Y en qué rango tengan a Hércules. Ahora, para el segundo luchador, el segundo sería Bishop. Bishop yo les recomendaría que si terminaron al 1% de vida, curen también un poco, un 15, 20% de vida es suficiente para que Hércules se pueda bajar al Bishop a la primera. Y la estrategia es simple también. Bien, ojo, a partir de esta pelea yo les recomendaría activar potenciador cósmico de 200% si es que tienen o el de 150% y también incremento del daño de potenciador cósmico de los superataques que es de 8% o 12%. Cualquiera de esos dos potenciadores o los dos al mismo tiempo les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque en este nodo tú no puedes ganar poder como lo sueles hacer. ¿Por qué? Porque hay un nodo que te ayuda a conseguir como un poder a raudales. Este se debe al nodo activador energético, el primero que ustedes pueden ver aquí, que pues prácticamente entre más cerca tú estás de Bishop vas a tener un incremento de poder a raudales de un 20% y si te alejas de él pierdes el 20%. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Obviamente, tal cual, conseguir fuerzas de Hércules. Contra Dormammu debieron de haber conseguido como mínimo dos y si los derrotaron, o sea, si los derribaron, pues tres. Pero como mínimo deben de iniciar esta pelea con dos cargas en Hércules. Entonces, tienen que interceptar para conseguir la tercera, derribar al Bishop para conseguir la cuarta, utilizar especial 1 porque ojo, esto es clave, utilizar especial 1 interceptando para conseguir las tres precisiones y así todos sus golpes prácticamente sean críticos o no van a ser críticos garantizados, pero van a tener una alta probabilidad de que todos los golpes sean críticos. Y luego, combinar puro especial 2, tratar de mantenerte lo más cerca posible de Bishop, no importa que quedes uno a uno de vida, no importa que repitan especial, porque recuerden que está el nodo de terreno hostil, que si repites el mismo especial dos veces, pues te va a poner una desventaja de aguijón que si no lo derribas o no utilizas otro especial, te va a quitar el 50% de vida. Pero para Hércules no le interesa, ¿por qué? Porque Hércules tiene la inmortalidad, ojo, otro detalle, Hércules necesita estar duplicado, obviamente, y entre más singularidad mejor, para que la inmortalidad le dure bastante tiempo. Entonces, una vez ya ciclando, bueno, utilizando el primer especial 2, ya lo vas a comenzar a ciclar y vas a llevártelo a puro especial 2 hasta que se muera el Bishop. Ahora, para el tercer luchador, Crossbones, es otro luchador que incluso puede que sea el más peligroso de estos primeros 4 por el nodo de peligro biológico. Pero, ojo, para esta pelea yo les recomendaría que también ya van a tener 4 fuerzas como mínimo porque van a haber derrotado al Dormammu y a Bishop, pero en esta pelea yo les recomendaría que curen a su Hércules un 30% aproximadamente. ¿Por qué? Porque al inicio de la pelea lo que ustedes necesitan hacer es hacer parada las veces que sean necesarias hasta que Crossbones consiga 3 furias. ¿Por qué paradas, Pepe? Porque recuerden que Crossbones se puede purificar las desventajas y cada que Crossbones purifica desventajas las convierte en furias. Entonces, la única manera de poder hacerle daño a Crossbones es cuando él tiene 3 furias, o sea, 3 ventajas activas al mismo tiempo. Entonces, una vez activas las 3 furias, después de hacer las paradas suficientes para poder conseguirlo, ya sean 3, 4, 5, dependiendo de su suerte obviamente, ahí es donde ya van a comenzar a aplicar la estrategia de Hércules, interceptando, conseguir las fuerzas de Hércules, utilizar especial 1, utilizar especial 2, y obviamente con el potenciador cósmico que ya tienen activo, les va a ayudar a poder conseguir un poco más de poder de lo normal, que pueden al final, tal vez ciclar el especial 2 tras especial 2. Es un poco más complicado con Hércules contra Crossbones, porque no tienes esa ventaja de poder a raudales como en la pelea contra Bishop. Entonces, a lo mucho se van a poder gastar, se terminarían gastando un resu o dos resus, dependiendo obviamente todo esto de la habilidad de cada uno de ustedes. Entonces, ahora, ya después de que terminamos de bajar al Crossbones, nos vamos al Overseer, o el Supervisor, ¿ok? Este es un luchador que con Hércules puede ser muy complicado o puede ser muy fácil, ¿ok? La mejor estrategia que yo tal vez les podría dar es que al inicio también curen un 20 o 30% de vida como mucho y lo aturdan al inicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque como al inicio tú no vas a tener ninguna ventaja activa, este nodo de castigo igualado, si lo aturden cuando están en medio de la pelea y ya activaron su inmortalidad, se las van a anular. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia con Overseer? Tal cual como en las otras peleas, hacer parada al inicio, derribarlo para conseguir la misión, luego interceptar, tratar de conseguir una barra de poder. Interceptar con ese especial para que cuando se active el nodo de alternador de poder, que es después de 15 segundos, o sea que tenemos 15 segundos para tirar especial 1, conseguir la intercepción y conseguir las 3 cargas de precisión, ustedes van a generar más poder que él porque van a tener más ventajas. Y cuando se active el nodo de alternador de poder, no les va a robar el poder porque él va a tener más que ustedes. Entonces, una vez haciendo esto, lo único que tienes que hacer es que en los próximos 15 segundos, consigan su segunda barra de poder. Y lo van a conseguir más fácil porque ustedes van a tener la ventaja del poder a raudales del nodo de alternador de poder. Entonces, una vez conseguido el segundo poder, es solamente tirar el especial 2 y ciclar puro especial 2, tal cual como en la pelea de Bishop, tal cual como en la pelea de Crossbones. Entonces, una vez haciendo esto, ya no pueden hacer obviamente parada. La única parada que pueden hacer contra el supervisor es la primera porque si no, si ustedes vuelven a hacer parada nuevamente con el castigo igualado, se les puede anular la mejora de inmortalidad y podrían llegar a morir y podrían costarles varios resurrectores. Entonces, mucho ojo con eso. Y pues sí, esa sería la guía de los primeros 4 luchadores que se van a utilizar en cada uno de estos caminos. Ahora sí, pasemos al tag de cada misión de volumen de Karina, volumen 3 de las misiones de Karina. Y bueno, ahora sí pasemos al tag de A-Force y Alpha Flight. Ok, en esta ocasión chavos, como ustedes pueden ver, tenemos, bueno, llegamos a la segunda mitad, que es lo que vamos a hacer, es cambiar a Hércules y buscar a uno de los dos luchadores de los dos tags. Ok, buscamos el tag de A-Force y Alpha Flight y nos va a aparecer todos estos luchadores. En esta ocasión, los luchadores que yo sinceramente les recomendaría utilizar es estos tres luchadores. Ojo, pueden cambiar a la bruja clásica por la bruja del sello. Cualquiera de las dos les va a funcionar bien, la verdad. Entonces, en esta ocasión, yo les recomendaría ya sea la bruja OG y en dado caso que no la tengan, porque es un poco más rara que la del sello, en dado caso que ustedes tengan el sello. Bueno, la bruja del sello les va a servir, creo yo, un poco más contra Kraven, ok. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Kraven, el primer luchador que, ojo, se les puede complicar, obviamente, siempre y cuando no tengan la noción de cómo pelearle. ¿Cuál es la estrategia contra Kraven? Bueno, se les puede complicar en dado caso que utilicen a la bruja Escarata OG, porque cada canulas, pues obviamente, le vas a dar poder. Entonces, va a ser un poquito más difícil de controlar. Por eso es que para este Kraven, en lo personal, yo prefiero a la bruja del sello. La bruja del sello incluso puede bajarse a la primera a Kraven, porque te puedes beneficiar de la dispersión. En esta, obviamente, en esta pelea, se recomienda que utilicen dispersión contra, si vas a utilizar a la bruja del sello o a la otra bruja OG. ¿Por qué la del sello? Porque la del sello le vas a ir aplicando ventajas y cuando se las anules vas a conseguir poder también. Recuerden, no vas a ganar poder así como tal, sino cuando él utilice especial, que él utilice el especial 1 o el especial 2. De recomendación, el especial 2. Y luego de que tengan unas cuantas cargas, utilizar el especial 2 o especial 3 de la bruja, para que puedan hacer bastante daño. Ojo, hablando de la bruja del sello. Ahora, la bruja OG podría decirles que, básicamente, solamente es golpear al Kraven y cuando tengan dos barras de poder, pues, hacer daño masivo, siempre y cuando tengan crueldades, furias, etc. Entonces, puede complicarse un poco la pelea si utilizan a esa bruja, porque puede que le anule cosas y gane mucho poder o gane tres barras. Entonces, se podría complicar un poco más. Pero, cualquiera de las dos brujas, créanme, les va a servir bastante para este Kraven y se lo van a poder bajar con pocos recursos. Ahora, Scorpion. Scorpion, ese es un luchador que yo les recomendaría que utilizaran a Capitana Marvel. ¿Ok? ¿Por qué Capitana Marvel? Porque Capitana Marvel, cuando consigue su modo binario, ya con 25 cargas, ¡puf! Es brutal. Dudo mucho que se lo puedan llegar a bajar a la primera. Aún así, van a hacer bastante daño con Capitana Marvel. Ponto que se gasten dos resurrectores, tres resurrectores, todo depende. Entonces, cuando ustedes lleguen a la forma binaria de ella, les recomendaría también que utilicen potenciador cósmico de 200% y 12% para incrementar el daño de ella y generen un poco más de poder. Y antes de que se les acabe su habilidad, pues, hacer el máximo de daño posible que ustedes puedan. Un tip que tal vez les podría servir si a ustedes no les interesa mucho el gasto y priorizan más el daño y la rapidez para hacer la misión, es de que una vez que ustedes tengan sus 25 cargas y se les acabe el indestructible, que es cuando no recibes nada de daño, bueno, pues, una vez ya le hayas hecho, no sé, 20, 25% de daño en todo ese lapso que tenías el indestructible, pues, abandonar la pelea para que así no pierdas lo que es las cargas binarias de ella. Entonces, así revives, vas a iniciar con todas tus cargas binarias y, pues, vas a volver a iniciar con la habilidad activa. Entonces, vas a poder hacer bastante daño de principio a fin. Este es un tip que pueden utilizar en dado caso que no les importe el gasto, ¿ok? No lo recomendaría tanto, pero, pues, aún así. También podrían utilizar a Julka porque Julka es inmune a veneno, entonces, pero el único detalle que va a ser una pelea un poco larga, pueden aplicar la estrategia igual de que reciban el daño del 50% al inicio de vida y ya no hacer más especiales y llevárselo a golpe fuerte y así, pero va a ser una pelea tardada, aún así les puede funcionar. Ahora, contra Icarus. Contra Icarus pueden utilizar ya sea la Bruja del Sello, la Bruja OG y pueden utilizar también a She-Hulk, o sea, a Julka. ¿Por qué? Julka es una muy buena luchadora que puede controlar mucho la pelea y incluso se puede bajar a la primera a Icarus sabiéndolo manejar bien. ¿Por qué? Porque si puedes mantener las furias de Julka, Icarus va a usar rápidamente los especiales. Va a ser muy fácil contrarrestar a Icarus porque cuando él utiliza especiales muy, pero extremadamente fácil combinar tu golpe fuerte con su especial 1 y vas a poder prácticamente mantenerlo derribado durante toda la pelea y obviamente a puro golpe medio. Dos hits de combos de golpe medio y luego combinando el especial 1 de Julka y así te lo vas a llevar. Entonces te lo puedes bajar a la primera con Julka, es muy buena para este camino o cualquiera de las dos brujas también les puede funcionar. Y ya para la última pelea, chavos, yo les recomendaría contra esta Penny Parker también Capitana Marvel Movie. Es una muy, pero muy buena opción para bajarse a la Penny Parker con unos cuantos resurrectores. No creo que logren bajársela a la primera, pero si le pelean bien y con un poco de suerte de su lado pueden llegárselo a bajar incluso con un resurrector o dos resurrectores. Pero tengan en cuenta que sí, de que van a gastar un poquito, van a gastar un poquito con ella. Obviamente, como les he mencionado, dependiendo de la habilidad de ustedes como jugador, de qué tan buenos sean. Y les recomendaría, obviamente, que aquí se activen Full Maestrea Suicidas para incrementar el máximo daño posible, tanto en esta pelea como con la de Scorpion. Entonces, ahora para finalizar, Contra Thanos. Contra Thanos yo les recomendaría utilizar a cualquiera de las Brujas Escarlatas. Les van a funcionar muy bien para esta pelea contra Thanos. De principio a fin, desde la primera fase, la segunda y la tercera. Al igual que la Capitana Marvel les puede funcionar algo. La She-Hulk también les puede funcionar. Entonces, dudo mucho que se puedan bajar a la primera a Thanos con este equipo. Aún así, he visto jugadores que con Brujas Escarlatas le llegan a bajar casi toda la vida al Thanos en un round. Les digo, cualquier luchador que ustedes utilicen pueden bajarse casi casi a la primera a Thanos siempre y cuando les sepan pelear. El chiste es aprenderlo. Entonces, yo creo que ya llegados a este punto, posiblemente ustedes ya sepan muy bien cómo funcionan las habilidades de Thanos. Entonces, si no lo han visto, pues vayan a darse una vuelta por los otros videos para que ustedes puedan estar un poco más informados. Y bueno, chavos, esto ha sido todo por el tag de los luchadores de A-Force Alpha Flight. Y ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y ahora sí, sin más, yo me despido. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.